Este se me ha ido para el lado esta vez Me he ido para allá y no sabía doblar Esta es una familia típica checa Y lo que se divierten ahora Es... Ah, mira, así que dobla, eh ¡Bravo! ¡Bravo! Super Super Yo me he ido para allá y no podía doblar Se me iba porque se me ha instalado con esto Y los padres están allá arriba Y así toda la tarde Se va a borrar